hola como están amigos de youtube nuevamente les traigo un nuevo vídeo en este vídeo quiero compartirles una estrategia muy muy importante muy muy efectiva digámoslo así para que puedas hacer trading de manera prácticamente ya llegando a un 100% de efectividad lo sabemos todos que ninguna estrategia en internet es 100% segura siempre no se basa en probabilidades cada estrategia siempre se basa en una gran probabilidad de acierto y bueno en este vídeo quiero no ha hecho una actualización a mi estrategia 3 en 1 donde quiero compartir es una estrategia que yo la denominó estrategia triple rc y donde se van a poder hacer este un trading de manera poco más efectiva todavía para que puedan en cada operación que abran puedan sacar profit y bueno quiero compartirles en este momento en la cuenta de vina generalmente estos son los indicadores que suele ser problemas a utilizar y bueno y preparando las entradas no siempre comprando en la parte más abajo y vender en la parte más alta igual aquí no siempre esperando que llegue a la parte más baja y para esperar que estuve todo esto y aquí en el punto más alto poder vender no y así y constantemente y sacando ganancias de las diferentes criptomonedas bueno en este vídeo quiere quiso usar pues la plataforma de trading vio para explicar lo mejor porque en trading vio si podemos hacer lo siguiente como les decía anteriormente yo trabajo con en esta ocasión te quiero compartir mientras de una estrategia que se llama triple rc y igual esta estrategia más que nada he diseñado así porque tiene que ver mucho con mi estrategia 3 en 1 los que ya conocen la estrategia 3 en 1 van a entenderla perfectamente y bueno dicho sea el paso si en caso quieres no recibir una clase personalizada de trading acá en la parte superior te dejo pues este mi número de whatsapp para que te pongas en contacto conmigo si quieres recibir una clase personalizada a través de la plataforma de zoom y bueno vamos a continuar aquí este yo he decidido utilizar 3 r6 y bueno este aquí utilizo 3 r6 los valores de los de los de los r6 son los siguientes hay también aparte de una estocástica y también utilizo también lo que son las líneas de soporte resistencia que son muy importantes son muy importantes a la hora pues de tomar decisiones porque sabemos que lógicamente siempre que cada vez que el precio cae a una línea de soporte generalmente generalmente no siempre a veces lo rompen pero la mayoría de veces que pasa que ahí reposa y nuevamente sube no rebota el precio y sube nuevamente cae a una línea de soporte y nuevamente sube por ejemplo esta línea de soporte es fuerte porque aquí rebotó y subió nuevamente cayó hasta este punto y volvió a subir aquí ya rompió se detuvo no un tiempo nuevamente cayó a la siguiente línea de soporte y nuevamente subió y en la línea anterior que era de soporte que ahora es resistencia ahí también se está deteniendo el precio pero bueno esto de la mano también con los indicadores inferiores te van a ayudar a tomar buenas decisiones para que tú puedas abrir este operaciones ganadoras aquí sobre todo yo trabajo combina aquí yo utilizo 3 de 1 para tomar decisiones de las operaciones que voy a abrir entre en pinas acá por ejemplo yo tengo configurado a mi cuenta de tren de envío para la plataforma de vina no para que se sincronice con la plataforma de vida y bueno los rc y que vamos a utilizar son 3 de 3 temporalidad diferente por ejemplo aquí tenemos pues este un rc y de 15 minutos acá tenemos un rc y de 15 minutos el siguiente rc y es un rc y de cuatro horas y el otro es un rc y de un día no el tercero es un día y utilizo también una estocástica que está sincronizada también para un día como ves aquí en la la sincronizada junto con la última con la última con el último rc y de un día no porque esto generalmente son las que tienen que ver con la tendencia mayor por eso que las he puesto y bueno les apuesto así porque la manera de interpretar esto para poder este para que tú sepas en qué momento puedes entrar a una operación de una manera más segura respaldado no sobre todo por las tendencias es cuando tú notes que tanto el rc y de 15 minutos y de cuatro horas y de un día cuando los tres están sincronizados para arriba y aparte la estocástica la línea verde pues ya va para arriba tiene una pendiente positiva para arriba y es posible si ya cursó a la roja por encima es el momento ideal para entrar a una operación como ves aquí y sube un porcentaje no igual aquí no por ejemplo cuando tú ves que ya tiene pendiente positiva todo pues el rc y de 15 minutos el rc y de cuatro horas también tiene pendiente positiva y la de un día también y también en la línea verde de la estocástica está encima de la roja vamos a ponerlo más a la derecha la línea estamos en este punto cuando veamos que todo va hacia arriba la línea verde la estocástica también encima de la roja cuando todo está hacia arriba es tienes una grandísima probabilidad de que todo vaya para arriba y así sucede si tenemos aquí justo vemos como como el precio subió hasta aquí no hay retrocedió algo pero siguió subiendo todavía así que incluso la estocástica pues nos avisó acá en la parte superior que adquiere el momento ideal para vender y que esa es una estrategia que realmente es muy efectiva porque vas a tomar tres temporalidades a la vez vas a poder este tema de decisiones con tres temporalidades a la vez lo que ya conoce mi estrategia tres segundos saben perfectamente que esto es así no entonces este cada vez que tú ves eso vamos a hacer un un análisis como poner líneas verticales por ejemplo aquí en un momento donde nos dio pues este la entrada acá por ejemplo en este punto aquí también no las tres los tres estaban alineados y subió todo esto aquí vamos voy a reducir un poco esto equivocado aquí aquí sería una entrada también ejemplo aquí todo está la de 15 minutos la de cuatro horas y la de un día la estocástica también todo hacia arriba y subió este precio hasta aquí no hasta más incluso después pero y asegurado hasta aquí entonces si te das cuenta siempre este siempre que ocurre eso que se alinean los tres indicados cuatro indicadores es poderoso que el precio va a subir siempre y cuando los tres tengan en con pendiente positiva por ejemplo aquí pendiente positiva pendiente positiva aquí también y aquí también y que lo que ocurrió el precio subió igual aquí se dan cuenta cómo cómo se cumplen prácticamente infalible aquí pendiente positiva del rc y de 15 el de cuatro horas y el de un día y también la estocástica la línea verde se cursó a la roja y miren se cumple no cada vez que ocurrió eso siempre se cumplió o sea es importante no tener los tres rc y con diferentes temporalidades como te acabo de mostrar aquí a de 15 cuatro horas y la de un día y cuando todos están alineadas puedes abrir una operación tranquilamente porque sabe que va respaldada de las tendencias mayores entonces de esta manera tienes una gran probabilidad de que tú el precio va a subir entonces tú vas a poder sacar unas ganancias de esas operaciones y bueno esto te lo quería compartir porque es una digamos así una estrategia muy segura no para para abrir operaciones en cualquier criptomoneda no ya en vídeos anteriores hemos enseñado cómo encontrar criptomoneda que ya tengan estos patrones y ya van a empezar a subir no y si eso coincide pues con lo que te acabo de mostrar en esta en este vídeo en esta información de este vídeo no donde ya la estrategia triple rc y cuando cumplen esas condiciones tú puedes abrir tranquilamente una operación sabiendo que está respaldado por una tendencia con una tendencia o temporalidad mayor no eso se cumple para cualquier criptomoneda ya enseñó en vídeos anteriores cómo buscar no como te decía estos patrones no hay para esto hay herramientas no la misma herramienta de vidas puede ser usar coin gecko puedes usar el cripto bubbles o simplemente buscar este directamente no me gustaba cualquier criptomoneda que sea popular y si esa criptomoneda pues ya va cumpliendo con estas condiciones puedes abrir tranquilamente una operación sabiendo que que va a ir va a ir bien no te va que vas a poder ganar entonces esto es lo que te quería compartir en este vídeo quise tal vez me demoró mucho subir vídeos a este canal de youtube porque quería hacer un nuevo estudio y no para tratar de mejorar lo que ya se había estado explicando en el canal de youtube y bueno esto es una estrategia que funciona me va de maravilla y no solamente me ayuda en lo que es el trading spot también a los que estamos operando también en futuros ayuda perfectamente porque no solamente cumple para el alza el efecto inverso de esto también funciona muy bien por ejemplo cada vez que tú tienes pendientes negativos aquí cuando cumple que sea pendiente negativa viene una gran caída cada vez que siempre y cuando más que nada a operar en el short en futuros más que nada se recomienda cuando son tendencias bajistas como en esta en nuestros casos de aquí cuando son tendencias bajistas bueno no como decía a lo que fueran un futuro también generalmente para tendencias bajistas es ideal no operar futuros en short solamente cuando sean tendencias bajistas por ejemplo aquí mire vamos a poner una línea vertical para los que ya operamos futuros bien por ejemplo si yo lo doy aquí tienen aquí pendiente negativa pendiente negativa pendiente negativa y aquí también y qué sucede claramente baja el precio sin fallar es porque es una tendencia bajista siempre se recomienda operar a la baja en futuros el trading de futuros a favor de la tendencia en este caso es una tendencia bajista por lo tanto es ideal comprobar este abrir operaciones a la baja por ejemplo aquí ya tenemos todo alineado hacia abajo entonces perfectamente abrimos un short no igual en lo que es tendencia alcista si es abrir los long no cuando ya empezar ya un long no porque es una tendencia alcista porque si vemos claramente el precio está encima de la media móvil y cada vez que está el precio encima de la media móvil se dice que es una tendencia alcista no entonces igual no cuando está debajo de la media móvil es porque es una tendencia bajista y es ideal para abrir short bueno eso lo que quería explicarte en este vídeo es como ves es una estrategia realmente directo al punto de cuatro indicadores alineados que nos dan una grandísima probabilidad de lo que va a suceder con el precio si va a subir o va a bajar lo que están en futuros y va a subir long si si va a bajar short no en tendencia bajista bueno y lo que están en spot lo que operan todavía en spot pues te ayuda claramente una señal de cuando el precio va a subir y tú puedes abrir una operación que de seguro te va a hacer ganar no es seguro te va a sacar profit de esa operación no siempre recomiendo yo más operar en otra que esta manera más que bitcoin porque porque bitcoin si bien cierto su volatilidad no es tan grande en cambio no es tan alta en cambio de las diferentes créditos monedas su volatilidad si es alta y cristo monedas sobre todos los toques que reciban entrando al mercado su volatilidad siempre es bien alta y bueno es lo que quería mostrarte en este vídeo no es una nueva estrategia triple rc y la denominó que tiene una estocástica pero pero más lo más importante quería es cierta que son los del rc y bueno espero que esta información te haya ayudado si ya estás operando en vida esto te va a ayudar bastante para que tengas operaciones más exitosas y bueno nuevamente te retiro estaré retero si quieres una clase personalizada de trading a través de la plataforma de zoom aquí en la parte superior te dejo mi número de whatsapp para que te pongas en contacto conmigo y te dé mayor información de ello bueno muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado este vídeo déjame un comentario suscríbete a mi canal de youtube y dale like a este vídeo de esta manera también me animas a seguir subiendo más vídeos a este canal de youtube así que nos vemos en los próximos vídeos